¿Cómo estamos muchachos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este nuevo episodio vamos a estar viendo este R.C.P.S. llamado Stargaz EPS o algo así, no sé, acá está el título, aquí está el logo en el video. La verdad es que este R.C.P.S. está bastante interesante ya que pues es un R.C.P.S. Custom que pues apenas voy descubriendo, bueno no lo apenas voy descubriendo sino que nunca había tenido la oportunidad de hacer contenidos para él. Pero actualmente este R.C.P.S. cuenta con alrededor de 157 personas online, o sea es una maravilla. Y bueno que más maravilla que mostrarle lo que tiene este maravilloso R.C.P.S. Simplemente empezaremos por la home, acá acomodando la brújula mirando hacia el norte simplemente estaremos en la home. ¿Y cómo llegamos ahí? Con este teleport que dice H, simplemente le damos a la H y esta H nos dejará directamente acá. Aquí abajo hay tres NPCs, la verdad no son muy útiles que digamos porque no hay nada que hacer con ellos, simplemente aquí hay uno que se llama FFA que me supongo que son para eventos. Este weekly boss manager, me supongo que es para los bosses. Este amigo que está acá llamado Refle manager, simplemente es para rifas, perdón. Ustedes pueden acá apostar, etc. y entrar en esta rifa y pueden estar participando por una rifa que depende, aquí dice total entries, entry limited. Por aquí sale el número, eh esto. Los rewards son Supreme Story Box y Web Story Token. La verdad está bastante fácil hacer esto. Acá más arribita conseguimos al makeover y aquí en el centro tenemos los bancos y la tienda del juego que sería el Grand Chain como quien dice. Aquí simplemente buscamos lo que queremos buscar, acá y luego aquí podemos ver las ofertas que hemos vendido, etc. y otras cosas más. Bien, más a las afueras de este home, simplemente tenemos unos cuartos diferentes, ok? Aquí tenemos los cuartos pues que necesitamos la mayoría de las veces como para comprar, mira aquí está Starter Shop, acá podemos comprar armadura y cosas para empezar, no? Acá al lado tenemos otro NPC, Loyalty Shop, esto es cada vez que juegas te van dando puntos, Sperge Jack, esta es otra cosita más que se pueden comprar y pues muchas otras cosas más aquí en estos NPCs. Simplemente es cuestión de andariquearse todos los NPCs, no? Aquí está la Strague Well, simplemente podemos contribuir si queremos, si no pues no contribuimos un coño. Acá está la Alchemical Table, ok? La Alchemical Table, simplemente es para mejorar, ok? Por ejemplo, si tenemos un Eternal, si queremos un Eternal Sword, que pues bueno debe de tener muchísimo, aquí están muchísimas estadísticas, 134.000 en estadísticas. Necesitaríamos 300 M's de Blue Intact, un Godly File, Heart Crystal y un Rainbow Diamond, ok? Así que estén atentos a eso, igual con el Eternal Bow, igual con el Eternal Staff, ok? Así que para que tengan en cuenta eso. Acá se encuentran los diferentes altares, como para cambiar el Prairie, rezar los huesos y cambiarnos los libros, ok? Así que está bastante cool eso también. Más acá arribita tenemos otro cuarto donde están todos los cofres que podemos abrir sobre el juego, este es un salón como de eventos, este que está acá. Y vamos a ver el que está para acá. Acá simplemente tenemos todos los que nos da Slayer, ok? Los Slayer Master que existen en este juego, ok? Bastante cool, simplemente es cuestión de pedirles. Item Grinders, aquí, esta cosita que se ve roja aquí. Le damos un clic y aquí podemos mejorar la ropa, ok? Simplemente le damos a Armor, por ejemplo, y seleccionamos aquí, por ejemplo, quiero esto. Simplemente necesitamos un Common Grindel Cristal, ok? Para poder hacernos esto y listo, aunque creo que esto es más bien para matar voces, ok? Simplemente le damos y le damos a Star Green y listo, podemos ir a cazar esos voces. La Table of Power, esto simplemente es para ver los perks que podemos activarnos, como Odines, ok? Así que esto es bastante importante, por ejemplo, si tenemos que activarnos esto, simplemente nos da un Critical Factor 1 y otras cosas más aquí, otro porcentaje más que nos podemos activar, ok? O sea, son como que mini, mini boosts. Ahora vamos con los Teleport, muchachos. Acá tenemos Skilling Teleport, tenemos Training Teleport y si lo damos a los Training Teleports vamos a poder llegar a esta zona donde podemos matar a Mario y a Luigi, what the fuck? Simplemente es cuestión de entrar y empezar a matarlos y aquí está Link, what the fuck? Simplemente podemos ver los Drops y acá están los corazones que dije ahora hace rato y muchas cosas más, ok? Así que está bastante interesante eso, muchachos. Simplemente tienen que venir aquí y matar esto para empezar a subir de niveles. Acá en los Teleport también tenemos un Teleport que se llama Dungeon Teleport. Tenemos Boss Teleports, Minigame Teleports y Wilderness Teleports. En lo cual en los Wilderness Teleports tenemos, a ver, vamos a buscar aquí, Speeder Island, Aosone, Eventsone, Chess, Chops, etc. Ok? Y en voces tenemos, bueno, tenemos a Freezer, Cell, Abu y Thanos, ok? Así que el que quiera vengarse contra Thanos, bueno, acá está Thanos, simplemente vienen y lo matan y ya. También está Commander Siliana, Naruto, Bandos. Oye, este Naruto es raro, ¿no? La ropa da bastante, bueno, no da un coño de estadísticas la ropa de Naruto. Y en Minigames tenemos a PES Control Eternal Raids, que es importante también. Y bueno, bueno, muchas otras cosas más. Y bueno muchachos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor, suscríbete, dale like, comenta tu nombre al juego para participar. Siempre nos guay, ¿qué hago? Y nos vemos en un siguiente video. Esto fue Stargaz CPS. Los links están en la descripción, totalmente libre de publicidad para que te descargues el juego. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!